El Ropero El Ropero El Ropero El Ropero Bueno, yo me llamo Sara Nosotros ya hace varios años que estamos trabajando con el Ropero acá y bueno, ahora en esta época ya retomamos y bueno, estamos con proyectos de hacer acolchados y en fin estamos volviendo a armar el grupo Nosotros hace como 3, 4 años que estamos con Vecinalismo Independiente con un grupo de mujeres que se llama Mujeres Creativas en Acción Así que bueno, estamos todo el tiempo ideando ideas, haciendo cosas, trabajando tenemos un grupo en La Curva, que ella es de La Curva uno en El Fortecito así que bueno, lo que va surgiendo, estamos reciclando ropa lo que sirve bien y lo que no se desarma y vamos a hacer acolchados para este invierno que bueno, creo que van a salir lindos ya más adelante se los mostraremos ¿Cómo es la respuesta por ahí en la campaña? Digo, ¿cómo es la respuesta de la gente? Nosotros siempre tuvimos buena respuesta, la gente nos aceptó enseguida respondió, enseguida nos trajeron la ropa, nos llamaron respondieron a los mensajes, muy agradecidos, contentos fuimos a buscar ropa a una familia que nos dio la dirección y contentos, nos entregó la ropa, nos prometieron más la verdad que nunca hemos tenido alguna situación así donde la gente, no, 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 de 10 Muy solidarios Muy solidarios, muy solidaria y abierta abierta, así que bueno, acá estamos Mujeres Creativas en Acción en realidad hace varios años que está creciendo pero la idea es captar mujeres que están detenidas en la vida que no saben qué hacer entonces acá, bueno, buscamos la manera de activarnos y descubrir los talentos que tenemos cada una, ¿no? Y en el haciendo vamos descubriendo así que ya varias mujeres se están recuperando de la depresión de situaciones que no podían salir así que bueno, gracias a Dios estamos trabajando lindo estamos trabajando bien ahora recién empezamos porque este año después de la cuarentena es como que recién estamos ahí todo por WhatsApp, todo a distancia pero ya estamos activándonos y se están sumando mujeres, gracias a Dios Gracias Soy María Elena Cabrera, vivo en la curva hace un año conocí a Sara allá y estamos trabajando en esto Bien, bien, bien En manualidades En todo lo que tenga que ver con manualidades, ¿no? Sí, en todo lo que tenga que ver con manualidades y ayudándonos y colaborando en lo que ella haga para los abuelos ¿Cuántas personas, te acompañan personas allá para hacer todo este trabajo en la curva? ¿O estás trabajando sola? No, somos seis Sí, somos varias Son varias chicas Son varias mujeres Varias mujeres Sí Bien, bien ahí Bueno, estábamos viendo todo lo que están realizando la verdad que es para felicitarlas tenemos que hablar con Wilson pero este tipo de acciones por ahí cuando él nos decía es espontáneo venir y ver cómo trabajan porque es para felicitarlas realmente porque dedican tiempo cuando podrían estar tranquilamente en casa para hacer todo este tipo de funciones así que la felicitamos ok lo que hace es un gran niño ok no Gracias.